El capítulo explica sus poemas El abuelo que contiene entre los niños Contigo, sin ninguna gana Los activos, es una parte de los activos siempre Ah, el abuelo está pegado Y los otros dormidos, los que vienen están con ellos, por favor El abuelo, los abuelos del tren Ahí todos en el manicomio El capi que le dio diarrea, los que ya está preguntando si está en el baño Pero se metió al clóset La pareja romántica de México En un pueblo cerca de Suiza, con Francia Donde la gente no fue a su casa, lo recibimos Con la nación de México El trozo, con su... Con su novio, Marce Son las naciones públicas ¿Dónde está Gabriel? Ya está Gabriel ¿Dónde está Gabriel? Bueno, una de las casas de la gente donde nos recibieron Que nos brindaron su casa, realmente Ellos se fueron de vacaciones y nos dejaron su casa para que no estuvieran seguido Esa es una comunidad de africanos que... Ahí está Felipe Ahí está Felipe Se despertaron a las 12 de la tarde, lo teníamos que ir a despertar Esa es Lucerna Esa es Lucerna Esa es Lucerna En Lucerna, en Lucerna En el Monte Pilatos Ahí en Lucerna En el Monte Viejo Donde está... En la... Suiza Ahí dice En 10 minutos ya estábamos en el cielo Se agarró una tormenta de nieve Ese es en el Monte Pilatos en Suiza Rubén cuando... Le iba a caer una voz pero se echó a correr Entonces no hubo problemas Un camarón que ha pegado Hay un camarón que es el postel Ahí eventualmente en Lucerna Ese es en el Museo del Melón En la Shoe de Fox En la Shoe de Fox Es su ciudad Es su ciudad En la Shoe de Fox La Shoe de Fox La Shoe de Fox Hay un grupo chileno que tocamos allá En San Bernard No, no sé En Basilea En Basilea En Basilea No, en Basilea No, en Basilea En Basilea El coche del abuelo El coche del abuelo antes de ahí En Basilea Entonces en Basilea Ahí tocamos En Basilea